La Primera Diablada del Mundo En la gestión 21-22, como director hemos querido hacer un tema con mucho cariño hacia el conjunto Un tema que se ha coordinado mucho con el grupo de Alta y Manta Que es nuestro grupo del conjunto Y la letra va dedicada a agradecimiento a la Mamita del Socavón Por todos los que estamos todavía bailando y con vida Y la Cacharpaya va dedicada a todos los ex-nanzarines que han adelantado Exacto, exacto, producto del COVID, producto de todo este tiempo que estamos viviendo Se ha coordinado aquí con Benjo, muchas gracias al grupo de Alta y Manta Porque realmente ha entendido y hemos coordinado bien para poder obtener y tener en este momento el tema Somos siempre los primeros del mundo y de nuestro carnaval De votos auténticos, vívame a uno, bailamos sin parar Es una composición que la hicimos especialmente dedicada a la gran tradicional auténtica Diablada Oruro La Diablada de los Mañazos Que lo hicimos con mucho cariño Reflejando siempre el agradecimiento a la Mamita del Socavón Por la protección que nos brinda como orureños Además en la Cacharpaya también tratamos de reflejar un mensaje Y un homenaje a la gente, a los danzarines de la Diablada Y mucha gente, familiares, de muchas personas que son partícipes del carnaval Que han partido producto del COVID al otro lado Y titula la Cacharpaya al otro lado Porque dice, más allá nos encontraremos Y así será, todos vamos a partir Y Dios mediante nos veremos más allá con todos nuestros familiares Nuestros queridos hermanos danzarines Y ese es el homenaje que hemos querido realizar como grupo Yacta y Manta a la Diablada de los Mañazos Así lo quiso el Señor Ya están a su lado Sé que nos veremos más allá Allá al otro lado Así lo quiso el Señor Ya están a su lado Sé que nos veremos más allá Allá al otro lado A todos sí que nos va a tocar Partir algún día Con la auténtica vena a bailar Mientras que te pida A todos sí que nos va a tocar Partir algún día Con la auténtica vena a bailar Mientras que te pida Suez, es, es Esta es la diapositiva del puso naranja